Pues yo enterré a mi mamá al fiado, o sea, a mí me fiaron en la funeraria y yo me comprometí, firmé unas letras y después las pagué y ya. Mi abuela para mí era todo, infortunadamente se me murió cuando yo era muy niña, tenía creo que solo 12 años, pero ella me hacía, era increíble, o sea, yo era su consentida, ella por ejemplo, me fascinaba la sopa de carne con papa y ella me cortaba la carne y la papa así chiquitita, como si yo tuviera 3 años, me la cortaba igual a los 12 años. Ella tenía un amor infinito por ella, tanto así que ella todavía la recuerda muchísimo y cuando habla de ella todavía se quebranta porque pues fue una mujer que le dio muchísimo amor. Pero si algo le había heredado a su mamá, era el ser una mujer de carácter fuerte y de temperamento decidido. Ese mismo que la llevó a entrevistar a los dirigentes de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas Betancur y Alfonso Cano, reconocidos guerrilleros que completaban 20 años escondidos en el monte. Yo dije, bueno, los de las FARC, ¿dónde andan? ¿Dónde está metido don Manuel? Yo quiero conocer a ese señor, a ver y hablar con Eddie, ¿cuál es el cuento de él? Entonces yo me fui donde Mauricio Gómez, que era el director, el hijo de Álvaro Gómez, y le dije, Mauricio, yo estoy pensando esto, si yo logro llegar hasta el campamento de las FARC, ¿tú me autorizas? Me dijo, para ti eres tarde, hágale. Y entonces yo dije, bueno, ok, ahora a buscar quién me hace el contacto. Y me lo hicieron, me lo hizo un congresista de izquierda, me dijo, déjeme, yo llamo, hago las averiguaciones, cuento quién es usted y yo le organizo el viaje. Efectivamente, el hombre me cumplió, como a los ocho días me llamó y me dijo que sí, que te reciben. Ella no lo hizo nunca en función de figurar, sino que ella consideró que era un aporte muy grande al país y por eso se atrevió. Les tocó además, en una época mucho más difícil, luchar contra ciertos conceptos machistas que creían que las mujeres no tenían capacidad ni tenían la berraquera para enfrentarse y mirar a los ojos a cualquier tipo de personaje. Debido a los altos costos para alquilar un helicóptero que la movilizaría a un lugar indeterminado en la selva, Amparo hizo una alianza informativa con el ya fallecido Antonio José Caballero. Aquí, detrás de estas montañas de la cordillera oriental, nos espera el Estado Mayor de las FARC. Esta casa fue prestada por un matrimonio campesino de la región para nuestra reunión. Y Jacob Arenas, el comandante ideológico del movimiento guerrillero, nos recibió con una sonrisa en los labios. Yo le dije a caballero, ve caballero, vamos a ir a ese monte y qué le vamos a llevar, llevémosle algo. Que a mí me da como pesar esa gente por allá en el monte, hasta hambre debe aguantar. Me dijo, bueno, pues comprar un aguardiente y nos lo dejamos allá con esos tipos. Me dijo, caballero. Y entonces yo me fui y compré dos garrafas de aguardiente. Y entonces ese era el regalo que les llevábamos nosotros. Entonces nosotros llegamos al sitio y entonces Jacob Arenas, muy cariñoso, don Manuel, ay, qué bueno conocerla, ya la habíamos visto a usted, no sé qué, no sé cuánto. Alfonso Cano, un poco más parco, bueno, todos ahí. Y entonces nos bajamos y entonces yo de Zapa y de Lambona llegué y saqué las dos garrafas de aguardiente. Le dije, Manuel, mira, aquí le traímos para que nos echemos unos cuantos. Dijo, esto, esto para la tropa. Aquí se toma don Periñón. ¿Cómo así? No, echa eso para la tropa. Entonces sí, efectivamente, no nos tomamos el aguardiente, tomamos esa noche de don Periñón. El jefe máximo del grupo guerrillero, Manuel Marulanda Vélez, dispuso de un batallón de 250 hombres y mujeres para asistir a esta cita con la prensa. Yo pudiera decir que cuando ellos fueron a entrevistar a la FARC, se juntaron la miel y la mermelada. Son dos personas muy recursivas como y muy, no solo avesadas, sino lanzadas. Lo que yo no vea, no, no puedo creer. Pero a Dios no se lo ve. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo para creer si no lo estoy viendo? O sea, que usted no cree en Dios. Pues yo tengo que ver alguna demostración de Dios y si no, no puedo creer en él. En ese momento no era fácil ir hasta la selva inhóspita, la selva tupida. No era tan sencillo ir al monte, a caballo, a lomo de mula para ubicar a los jefes guerrilleros. Pues así lo hizo. Es decir, parece ser que están surgiendo condiciones, condiciones dentro de los propios grupos armados para llegar a una opinión conjunta. Pero eso requiere un poco de lucha. Eso requiere también mucha voluntad, mucha comprensión del problema que en realidad estamos encarando, que es un problema sumamente complicado. Una Colombia de sangre, de zozobras, de tristezas, de tragedias, de catombes, de antihéroes. Y ese es un ambiente desolador, pero para un periodista es, como dirían los italianos, un bocato di cardenale, porque ahí es donde se pueden hacer trabajos excepcionales, maravillosos, historias humanas. Me acosté con don Manuel, pero no chiquichiqui, no, chiquichiqui, no, chiquichiqui, no, sino que, bueno, ¿dónde vamos a dormir? Aquí en esta pieza, pero no hay sino dos camas, en una se acuesta caballero y en la otra cuesta amparo. Y don Manuel y su novia, y Alfonso Cano y su novia, y Jacob Arenas y su mujer también, los tres ahí acostados en el piso, ellos tres ahí. Me acosté con don Manuel. Eso sí le tupieron a mi niña que, como loco, ¿ya? El uno empezaba y luego arrancaba el otro y luego el otro y eso, toda la noche, dele que dele al mi niña que. Y nosotros ahí con caballero, y me dice, caballero, vos pudiste dormirle y yo ni a nada. Y dice, no, pues con eso ya me estaban dando las ganas a mí. Ella era a lo que sea, hay que treparse al burro, démole. Hay que bajarse, bueno, hay que caminar cuántas horas, cinco, ok, no hay problema. Que me salió un callo, bueno, pues de mala. Es una mujer supremamente vanidosa, tú, ¿sabes? Pero a pesar de que es vanidosa, es guerrera también. O sea, no le teme a nada. Eran mujeres que no se quejaban, eran mujeres a las que esto al contrario las curtía más y hacía que el país entero las admirara. Yo le dije a Marulanda, ¿usted cuántas personas ha matado? Me dijo, ninguna. Le dije, no le creo. Usted tiene que haber matado a mucha gente. Me dijo, no, 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 yo no he matado a gente. Le dije, no, usted aquí rezando el rosario no está. Que no me quiera decir es otra cosa muy distinta, pero usted ha tenido que haber matado a mucha gente. Casi que le dijo asesino de una vez. Digámoslo que uno dice, uy, uno queda como en seco, porque ella es directa, no le tiene temor de nada. Seguramente con esta forma de ser, pues tuvo muchas complicaciones, desde luego. Ella pregunta lo que se necesita preguntar y lo que está todo el mundo esperando saber sobre el determinado personaje. Entonces, eso pienso yo que la hizo muy valiosa dentro del reporterismo de esos años. Amparo es una persona sin control de riesgos a la hora de hacer reportajes, a la hora de trabajar en periodismo. Y eso quedó demostrado en la forma como entrevistó a Tilo Fijo y como entrevistó a las autoridades más importantes de esa guerrilla que era la Sabana. Gracias por ver el video.